El libro Disparidad bajo la lupa, Radiografía de las Brechas de Género en Chile, busca visibilizar las brechas de género, identificando determinados ámbitos y estimando su magnitud, profundizando en las posibles causas, así como también en sus eventuales consecuencias. Además, propone un conjunto de políticas públicas que permita reducir las discriminaciones arbitrarias y así avanzar hacia una sociedad más equitativa. Aquí, un pequeño resumen de lo que puedes encontrar en él. Capítulo 4. ¿Qué hay detrás de las diferencias entre hombres y mujeres en la demanda por atención en salud? En Chile, y aunque no lo parezca, las brechas de género también se pueden hallar en la atención de salud. Una profunda revisión por parte de las autoras de este capítulo dan cuenta de parte de las razones de las diferencias que existen entre hombres y mujeres frente a la demanda, ya sea satisfecha o insatisfecha, del sistema de salud. De partida, una diferencia es clara. Las mujeres tienen un comportamiento de mayor prevención y cuidado. Es decir, se realizan más exámenes preventivos, conocen mejor su salud y controlan sus enfermedades ajustándose a los tratamientos médicos. Esto, inherentemente, también implica una mayor demanda por atenciones. Las mujeres, quizás por estar más activamente preocupadas de su salud, son quienes se encuentran en mayor medida en espera por atención médica en FONASA. Sin embargo, eso no debería ser justificación para que las mujeres esperen más tiempo para la atención relativa a enfermedades que tienen garantías explícitas en salud, más conocidas como enfermedades GES. De hecho, cerca de un 13% de las mujeres esperaba por una consulta de atención médica en 2019. La investigación revisó las listas de espera de afiliados a FONASA, las que proporcionalmente muestran una mayor afiliación de mujeres que de hombres. El problema es cuando se revisan las enfermedades no asociadas al sexo. En 7 de las 16 enfermedades, las mujeres esperan por tiempos más prolongados, mientras que en solo 2 lo hacen por menos tiempo que los hombres. De acuerdo con la investigación, los hombres esperan un tiempo levemente mayor en las consultas en espera, mientras que ocurre lo contrario en el caso de las mujeres en materia de intervenciones quirúrgicas. Los procedimientos además muestran grandes diferencias, ya que un 3% de prestaciones para hombres en lista de espera están relacionados con los órganos sexuales masculinos, mientras que en el caso de las mujeres, el porcentaje relacionado a sus órganos sexuales llega al 20%, del cual un 80% está relacionado con las glándulas mamarias. Además, las autoras revisaron la información sobre la relación de las mujeres con el sistema de salud durante la gestación, parto y puerperio. Aunque la evidencia es escasa, aseguran que existen transgresiones hacia los derechos de la mujer y su entorno, que van desde la información que recibe o no recibe, hasta la violencia verbal y no verbal. Asimismo, destacan que es un ámbito donde existe escasa normativa y regulación. Para las autoras, la información muestra que las políticas en salud deben considerar las barreras que evitan la asistencia a controles y, en general, el uso del sistema de salud. Acá, los resultados apuntan, por ejemplo, a la baja escolaridad de tener a cargo el cuidado de personas. Sobre los factores del ambiente, el mayor responsable es el propio sistema de salud, hablando de horarios de atención, accesibilidad y burocracia y, en menor medida, el mundo laboral cuando no se dan los permisos necesarios para cumplir con los controles. También es relevante la falta de tiempo mencionada por los encuestados, que puede esconder una alta carga de trabajo, sea remunerado o no, y preferencias o prioridades. Lo anterior es coherente con la evidencia, puesto que éste indica que, para mejorar la adherencia a los tratamientos, las estrategias deben apuntar tanto al sistema de atención en salud como al paciente. Asimismo, se requieren cambios en el sector laboral, como, por ejemplo, generar incentivos monetarios para que las mismas empresas realicen exámenes preventivos en sus recintos o bien faciliten la asistencia de sus trabajadores a controles preventivos, ya que el incentivo actual, es decir, reducir la prima pagada por el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, redundantemente, toma en cuenta sólo accidentes y enfermedades de origen laboral. Las autoras también abordan las iniciativas de respiro para quienes realizan labores de cuidado, dándoles espacios para que puedan descansar y recuperar su vida personal, ya sea como asistencia cuando salen de vacaciones, realizan alguna actividad de esparcimiento o trámites, así como las que otorgan apoyo psicológico. Pero existe una demanda mayor por un sistema integral de cuidados de largo plazo con enfoque de género, porque la realidad actual es que dichas labores son realizadas mayoritariamente por mujeres. En relación con los problemas de salud mental, la investigación sostiene que existe un desafío para el sistema de salud, debido a que no todas las condiciones cuentan con garantías de tiempo máximos de espera y, para las que sí las tienen, como por ejemplo el trastorno bipolar, éstas no comienzan a operar luego de la sospecha, sino que después del diagnóstico. Ello requiere, en algunos casos, de realización de exámenes, estudios y generación de interconsultas, las cuales no cuentan con garantías, por lo que pueden tomar, a veces, demasiado tiempo. Sobre la violencia obstétrica que sufren las mujeres durante la gestación, el parto y el puerperio, las autoras son claras en señalar que debe levantarse información sistematizada y administrativa respecto de los derechos y expectativas de las mujeres que están gestando o que acaban de dar a luz. También sostienen que urge incluir el parto como prestación GES, permitiendo exigir el cumplimiento de los derechos asociados y eliminar, así, el incentivo de las cesáreas innecesarias en mujeres que se atiendan por FONASA. Puedes conocer más sobre este y otros capítulos respecto de las brechas de género en Chile en el libro Disparidad bajo la lupa, una radiografía de las brechas de género en Chile.